Producciones audiovisuales, Dale Caña, presenta Sorte, tierra de mitos y leyendas, realizado por Johnny Rea, una recopilación entre 25 relatos que documentan el mito de María Alionza, protectora de la naturaleza Hace mucho tiempo atrás, la gente de Yaracuy, etnia indígena, Jirajara Que habitaba al pie de la montaña de Sorte, recibió un aviso o premonición del Chamán de la aldea, de que una niña de ojos verdes iba a nacer, eso se Consideraba una alerta, porque sus ojos podrían ser una señal de malos tiempos Por venir, y si miraba su reflejo en el lago cercano, una monstruosa culebra Podría salir de ella y traer muerte y destrucción, bajo esta profecía, y justo Antes de la conquista española, una niña de ojos verdes nació, el cacique, indio Yaracuy, era el padre de esa niña, pero la aldea tomó su nacimiento como una Buena señal, que tanto necesitaban en tiempos duros de la conquista española A medida que crecía, se convirtió en un amuleto de salvación para la comunidad El nombre de la niña era Yara, creció entre animales del bosque sintiendo Desde pequeña, un trato de amor, cuidado y protección especial con la naturaleza Pero su padre recordaba que según la profecía, estaba destinada a ser Sacrificada, a la gran anaconda, el padre la tomó y la puso a salvo, y la envió con Su madre a un lugar secreto, adentrado a la montaña en una cueva, bajo el cuidado de Un regimiento de guardias Sin embargo, la situación con los conquistadores españoles empeoró, y por su encanto, Yara Fue llevada para convertirse en una diplomática y establecer conversaciones con los españoles La comunidad puso todas sus expectativas en ella como instrumento de paz Se reunió con Ponce de León, usando el nombre de María del Prado La conversación fracasó, después de esto, ella se retiró a la montaña, donde desapareció Según los relatos, se cumpliría la profecía de ser arrastrada al río por una serpiente y rescatada por una danta Desde entonces, se volvió la protectora mística de la montaña de sorte, de su flora y fauna